qué tal amigos bueno en este vídeo les voy a mostrar un parlante que me encontré en la calle el año pasado al lado de un tacho de basura lo traje a mi casa y lo enchufé lo probé y andaba bien pero no obstante eso le tuve que hacer unos ajustes y unas reparaciones que ahora voy a pasar el vídeo y este les voy a mostrar es un parlante Marshall mono para guitarra que también se puede usar con micrófono como parlante o altavoz bueno como verán le puse una bornera en la entrada de tensión esa bornera lleva el neutro la fase y la tierra y de acostado ese tubito negro que se ve es un protector lleva un fusible creo que es de 5 volts y cuando tiene alguna mayor tensión el fusible salta se corta y protege el equipo o sea toda la placa también le puse una un prensa cable porque el cable estaba atado con cinta esladores cinta esladora perdón así nomás entonces le metí ese prensa cable y no se mueve más es un cable de 3 por un milímetro otra cosa que hice fue reforzar la masa que trae este equipo por ejemplo venía con un cable muy finito esto se reforce la masa como verán le puse terminales también puse la fuente a masa es una fuente de 12,6 230 volt y este esto va a estar más seguro digamos no chasis metálico por eso trae tierra la tierra en esta en este parlante también se usa para este eliminar eliminar interferencia por ejemplo en los en el audio en los parlantes de guitarra disipa mucho los ruidos a veces cuando ustedes sienten ese ruido que salen los parlantes o bafles soplido es porque le falta la tierra este parlante se va a usar esta semana en un evento con un micrófono y en el local ese hay tierra jabalina y diferencial aparte de ser este metálico y que está protegido por la tierra y la masa del equipo también se elimina toda interferencia o ruido de de la salida del parlante este parlante tiene los controles volumen entrada salida de de cd y auriculares tono ganancia volumen etcétera ese botón negro desconozco que puede ser que es o de select sinceramente habría que probarlo pero bueno yo ahora lo voy a poner de atrás que le vamos a mostrar el parlante este parlante es mono porque es para guitarra así que ahora se lo voy a es de mg series 10 cd tiene el switch de del sentido de apagado un led testigo así que bueno amigos se lo voy a mostrar en la parte de atrás donde está el parlante como es mono lleva dos cables nada más dos terminales la potencia el bafle la verdad que la desconozco no sé de cuánto puede ser no sé si en la parte de atrás lo dice ahora voy a pasar a mostrárselos es de 40 watts la potencia la potencia de 40 watts 230 50 hertz 40 watts así me lo encontré en la calle bueno espero que les haya gustado el vídeo comenten suscríbanse y lo que digo siempre en esto de los vídeos siempre se puede mejorar lo único que pido son críticas constructivas bueno amigos hasta el próximo vídeo y hasta cualquier momento adiós amigos